¿Cuánto es 19 millares más 7 decenas? Primero veamos qué significa 19 millares y 7 decenas, y después veremos cómo sumarlas. 19 millares es la suma de 1.000 19 veces, tenemos aquí 1.000 más 1.000, si sumamos 2 veces 1.000 tendremos 2.000, si sumamos 1.000 3 veces tendremos 3.000, 1.000 2.000 3.000, y este patrón debe ser bastante claro, si tenemos 19 veces 1.000 tendremos 19.000 o 19 millares, así que 19 millares son 19 veces 1.000 o 19.000, y hacemos lo mismo para las 7 decenas, tenemos 7 veces 10, 10 más otro 10 más otro 10, este es un poco más sencillo de hacer que el de 19, ya que aquí sólo tenemos que contar 7 veces 10, aquí tenemos 6 dieces y 7 dieces, así que 7 decenas es 7 y si queremos combinar o sumar estas cantidades tendremos 19.000, 0 centenas, las 7 decenas y 0 unidades o 19.070. Pudimos pensar esto también en términos del valor posicional, en lugar de escribir todos los millares o escribir todas las decenas. Tenemos 19 millares, lo que quiere decir que nuestro último dígito va a estar en la posición de los millares y nuestro otro dígito, el 1, va antes que el 9, por lo que leemos esto como 19 millares. Y al escribir aquí millares cubrimos estos lugares vacíos o los tres ceros que terminaremos añadiendo, los millares pueden representarse con estos tres ceros al final, mientras que las 7 decenas la ponemos en el lugar de las decenas y tenemos un lugar vacío en las unidades, al decir decenas dejamos implícito este 0 al final, así que los millares implican estos tres ceros al final y las decenas implican este 0 al final, y de nuevo si los combinamos vamos a tener el resultado que vimos anteriormente, 19 mil, 0 centenas, 7 decenas y 0 unidades. Así que de cualquier forma, sin importar si especificamos la cantidad de 19 mil, literalmente, y lo combinamos con 7 decenas, o literalmente 7 veces 10, o si vemos la posición de valor y ponemos los ceros al final, de cualquiera de estas dos formas nuestra solución será 19 mil 70. Aquí tenemos otro problema, 5 decenas de millar más 22 millares. Nuevamente tenemos dos formas de pensar en cómo resolver esto, una es pensar en cuánto es 5 decenas de millar. Si tenemos una decena de millar 5 veces, o 10 mil más otro 10 mil más otro 10 mil más otro 10 mil más otro 10 mil nos dará un total de 50 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Así que 5 decenas de millar son 50 mil, lo escribimos aquí, 50 mil más 22 millares. Recuerden cuando hicimos los 19 millares, escribimos un millar, serían mil, si escribimos mil dos veces serán dos mil o dos millares, si lo escribimos 22 veces tendremos 22 mil, y podemos combinar estos números, 50 mil más 22 mil nos dará un total de 72 mil. Así que la primera forma es pensar en cuánto es este número, cuánto es 5 decenas de millar y cuánto es 22 millares. Así obtenemos nuestras cantidades y después las sumamos. Y la otra forma en la que podemos resolver esto es usando nuestra tabla de valor posicional. Aquí tenemos nuestra tabla y escribimos nuestra primera cantidad, 5 decenas de millar, así que ponemos nuestro 5 en la posición de las decenas de millar, 5 decenas de millar, y escribimos 0 en las posiciones que quedaron vacías, ya que no tenemos ni millares, ni centenas, ni decenas, ni unidades. Así que para decenas de millares tendremos 4 ceros al final. Nuestra otra cantidad es 22 millares, así que el último dígito lo escribimos en la posición de los millares, aquí tenemos 22 millares. Recuerden que siempre ponemos el último dígito diferente de 0 en la posición que le corresponde, así que tenemos 22 millares, y con los millares agregamos 3 ceros al final. Finalmente cuando combinamos ambas cantidades tenemos 7 en la posición de las decenas de millar, tenemos 2 millares y ninguna centena, ni decena, ni unidad. Así que nuestra solución de 5 decenas de millares más 22 millares es 72 millares, o 72,000.